Buenos días, ¿cómo le amanece a ustedes? ¿Cómo están? Aquí estamos en Luna TV amaneciendo con Angelita Villamán. Mañana del jueves, sí, jueves que contamos a dos, dos de diciembre. ¡Wow! ¡Qué rápido vamos! Una mañana bendecida, cálida, yo tengo calor, yo no sé ustedes, pero yo tengo calor. Y aquí vamos, señores. Dos de diciembre, ya a veintidós días de la cena de Navidad, que es el día que casi siempre todo el mundo espera para celebrar en familia esa bendición. Todo el mundo en las calles, los niños ya dentro de sus centros educativos, pasé por varios centros y están ya muchos niños ahí, muchos padres llegando, así que muchas bendiciones. Usted que se acaba de levantar, de despertar, que está todavía en camita con ese control en la mano, les decimos que se pare de ahí. Active, se despache esos muchachos, si todavía están en la casa, que ya los demás están llegando. ¿Cuál es un cafecito que aquí tenemos en nuestro calientito para nosotros enterarlo, compartir con usted unos minutos donde le podemos enterar y actualizar de las cosas que usted, mientras descansaba, pudo, pudo haberse perdido. Pero ahora lo que usted se prepara, usted está activo y vamos a estar ahí, como dice, enterándole. Vamos a comentarle sobre un haitiano, señores, que fue detenido con once mil dólares y noventa y dos pasaporte, corriendo para dar jabón. Vamos a hablar de eso. Tenemos hasta video en base a eso. Un aviso de corazón para algunos sectores que no van a tener agua, le vamos a decir por mantenimiento, para que usted, si todavía tiene, usted se ponga activo y recoja un poquito antes de que se la lleven. Y si tenía algunos planes de utilizar mucha agua, que baje hoy. Y cambie, hasta tanto se resuelva. El coronel de la cruz y un magistrado de moca hicieron una resquiza y ya ustedes verán todo lo que encontraron. Estados Unidos, que ya dice que detectó la variante de Onycrown. Vamos a ver lo que, dónde y cómo y desde cuándo ya tienen esa información. También el primer, Joe Biden, que va a tomar a raíz de esas medidas, va a tomar algunas, algunas de esa, de ese aviso, de esa variante ya dentro de los Estados Unidos. Entonces, Biden va a tomar, yo creo que hoy es que va a anunciar algunas restricciones mucho más fuertes que la que están para entrar a los Estados Unidos. Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que dejar de viajar, porque las cosas no vienen bien. La información, si es que parece que las informaciones están ahí a la mano y usted tiene que activarse, porque comenzamos diciéndole que un nacional haitiano fue detenido con 11 mil dólares, que no es pajita de coco, y 92 pasaportes, mírenlo ahí, que se dirigía al consulado clandestino de Juana Mende y fue detenido en la comunidad de Dajabón. El haitiano, que está ahí en una foto, también dice que miembros del servicio de inteligencia, SEDO y uniformados del ejército, detuvieron un haitiano con 11 mil dólares y 92 pasaportes cuando se dirigía al consulado clandestino de Juana Mende en esa provincia. Elie Pierre Lais, Elie Pierre Lais, quien es también empleado de la empresa de remesas Caribe Express, fue detenido en el puesto de chequeo militar de la comunidad del Pino, hacia donde según Narro se dirigía para entregar pasaportes al administrador del consulado de Juana Mende, identificado como Jairo, quien les pondría las visas, y esa sí dura, las visas, miren los dólares encima de los pasaportes. La situación ocurre en medio de las quejas de los haitianos que del consulado de Juana Mende no hay visas disponibles y los envían a hacer citas hasta el mes de febrero y marzo. Sin embargo, a un solo buscón le sellan 92 pasaportes o las visas para ingresar al territorio dominicano. El detenido está siendo investigado en la sede de la fortaleza Bel Air de Dajabón, donde también llegó el encargado de migración en la zona, Hipólito Alcántara, quien dijo que continuará ampliando las investigaciones. Por su parte, los haitianos, al enterarse de esa situación, han dicho que les cobran 500 dólares. el consul legal de Haití, le cobra 500 dólares por cada visa a los haitianos, visas para viajar hacia República Dominicana y que no reporta nada, entrándose en el bolsillo un millón y pico de dólares al mes. ¡Wow! Aquí hay gente que disfruta, aquí hay gente que goza, así es que vamos a ver las declaraciones del haitiano que fue detenido. Ahí está el video, Jensen, el video de las, del haitiano cuando era interrogado por las autoridades, cuando se presentó. Yo no sé si su pasaporte es un amigo, estoy ayudando que quiere visa, Dominicana, nada ilegal. Entonces, ellos me dan el dinero, ya hablo con Jairo, amigo mío, y entonces él le dijo que lo escobre. Entonces, van a comenzar a trabajar, y me dijo, entonces, tráeme un pasaporte. Y yo, antes de irme al trabajo, yo va temprano, llevarle su pasaporte, él venía en el camino, encontrarme, para entregarle su pasaporte, para poner visa. ¿Dónde trabaja Jairo? ¿Dónde trabaja? No, Jairo es encargado de poner visa en Guadalmán. Jairo del consulado. Del consulado, es el consulado. ¿Por qué? Es encargado del consulado. ¿Y por qué en la casa poniendo la visa? No, no, como yo no tengo tiempo para ir a hacer fila, entonces yo coordinar con él, entonces lo iba a llevar a él. ¿O está autorizado a ponerle visa en la casa? ¿Cómo? No, no, él no va a ponerle en la casa, él va a venir con su pasaporte para ponerle en el consulado. ¿Pero para qué pueblo usted iba? ¿Para qué pueblo usted iba? En el pino lo iba a venir, venía en el camino del pino lo iba a entregar. ¿Cuánto pasaporte? Son los 22. ¿Y dinero en efectivo? Ahí a 11 mil dólares. ¿Lo habrían hecho anteriormente? ¿Lo habrían hecho anteriormente? No, no, no. ¿Primera o primera vez? Yo nunca traigo eso. ¿Cómo te traigo? Pero él habló conmigo y entonces yo intentaría de hablar, nunca traigo eso. ¿Entregarle a la autoridad de la seguridad? ¿Nunca? Mira, yo iba templando y la pagar ahí, el trabajo, entregarle y tenía ahí en mi trabajo. ¿Tiene para que le pase una foto ahí? No, espérate. Como que coge como un papel y como entregarle, pero bueno. ¿O no? Miren ahí, señores, miren ahí el haitiano, que dice que es su primera vez y que fue un favor que le pidieron y claro, con todo ese dinero, 11 mil dólares. ¿Qué confianza? La corrupción al desnudo, como dicen, eso está rampante de aquí y allá. 11 mil dólares, 92 pasaportes. Los haitianos que iban de buena fe al consulado no conseguían la visa. Se la ponían la cita para marzo, abril, febrero, del año próximo, pero el que billeteaba, ¿cómo es? Tenía su visa inmediatamente. Casi nada. Bueno, para las personas que residen en los sectores de Cienfuegos, la Ciénaga, la autopista Joaquín Balaguer, la Canela, Ato del Yaque y Villa González, Corazán envía un anuncio que está por ahí, Julito, que dice que informamos a nuestros usuarios que a partir del 2 de diciembre de hoy realizaremos un operativo de limpieza en la obra de toma de la otra banda, Río Yaque del Norte, lo cual implicará bajar los niveles de los canales del UFE y el mesievo hogar. Los cierres se realizarán en horas de la mañana y se normalizará en horas de la tarde, no se dice qué hora, para evitar la entrada de sedimentos y basura a los canales, a los canales y evitar afectar la ciudad con el agua, o sea, la calidad del agua. Si mueven eso, el agua le llega a un lodo y por esa razón están cerrando los canales. Y ya ustedes saben los sectores, se los repito, los de Cienfuego, la Ciénega, la autopista Joaquín Balaguer, la Canela, Ato del Yaque y Villa González. Atentos porque no van a tener agua. Si todavía usted tiene agua, rapidito a llenar y a tener, descargar los baños, activarse antes de que se vaya, porque usted va a tener, no va a haber agua y si había planes de lavar y de hacer cosas con agua, abórtelos, que no va a tener el suficiente líquido para poder hacer el trabajo que tenía planificado. Hay otras 7.44 minutos y tenemos aquí que el coronel, José Francisco de la Cruz, ese gordo que se ha destacado, oigan, y el magistrado de la cárcel preventiva del cuartel de Moca, de la policía de Moca, hicieron una pesquisa dentro de la carcelita que tienen ahí, o de la cárcel de Moca. Encontraron drogas, armas blancas, tabaco de marihuana, cigarrillos. Entra ahí en un poquitito, en unas pequeñas pesquisas que tenían los presos, parece que por ahí muy bien guardaditos, a esas armas blancas, unos punzones que yo no sé cómo entran a la cárcel, pero ellos allá adentro, una vez que ellos encuentran un pedacito de varilla, o cualquier objeto de metal, ellos lo hacen un arma blanca, lo liman, parece que en el piso, en las paredes, y hacen un arma que te quitan la vida como nada. Vamos a ver ese video del coronel de la Cruz, que se ha destacado en Moca, y que dice que no va a parar. Vamos a ver, Julito, si está listo. Vamos al coronel de la Cruz, coronel, dígame estas requisas. En conjunto con la fiscalía de aquí de base, se hizo una rechita, porque esto no puede ser posible en una cárcel. A los días que tengo aquí, no había tenido tiempo de bajar, y bajé ahora, pero mire, 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 esos son unos punzones, el foco, usted los coco, mire, los punzones, y si se hagan un fuego en la cárcel, no hay bomberos aquí para apagarlos, porque los disparates, eso no puede ser, aquí el preso, se va a mantener con la ropa, y con lo que la fiscalía diga que tienen que tener ahí, pero eso no puede ser posible, mientras yo sea el comandante aquí en Moca, ¿Continuarán este requiso? Aquí va a continuar todo, no requiso no, aquí va a continuar todo, como hasta ahora se ha hecho. Ustedes vieron un portón forrado de tola, donde nada más entra la brisita por las brechitas, y yo no sé cómo entran esas armas, pero qué bien que el coronel de la cruz, y el magistrado del ministerio público, Mishael Taveras, se unieron, hicieron esas pesquisas, porque de ahí es que se alman los motines, y salen los heridos, salen los muertos, y quién sabe si los mismos custodios, los que están ahí, son los que, digo, no ellos, salen también heridos y afectados, así es que, ojo con eso, felicitamos al coronel y al magistrado Taveras, por esas pesquisas, y les solicitamos a los demás, que hagan lo propio, en las diferentes cárceles, que sigan buscando que hay más, eso no tiene, señores, nosotros sabemos de eso, y, en las cárceles hay de todo, bueno, ustedes vieron ayer que le pasé uno, que entró, en la cárcel de La Vega, voló una pared, de menores, con de todo, con un comercio, un colmado, con una, de drogas, para los menores, cigarrillos, y todo lo que le pudiesen solicitar, ahora yo ese de ayer digo, ¿y por qué ese tipo se tiraba por las paredes? ¿y por dónde salía? Porque yo entiendo que para entrar a una cárcel, hay que presentar su documento de identidad, en este caso la cédula, las autoridades del penal, se quedan con ellas, y a su salida usted las recoge, pero este entraba por la pared, con su mercancía, y parece que salía por la misma vía, después que vendía, con su dinero, ¿saben lo custodio de eso? No sabemos, le cambiaron la seña al queche, parece que sí, porque fue sorprendido, por los guardias de seguridad de ahí, del penal, y, parece que cambiaron, cambiaron uno, o algo por el estilo, para no especular en cosas, que pudiésemos caer, y decir cosas que no sean parecidas, vamos a la pausa, regresamos aquí, amaneciendo, lo que está su cafecito, y yo voy degustando, no estar aquí. Lo mejor que le podemos dar, a nuestros hijos y nietos, es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento, en Santiago de los Caballeros, hemos superado, la triste etapa de vivir, en abandono y desorden, es que Abel Martínez, se propuso hacerlo, como una meta de entrega, y amor por su ciudad, la población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive, y sobre todo, lo ha entendido, pero aún no terminamos, seguimos trabajando. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿usted quiere cuarto, ahora mismo rayando? ¡Pos raye! Pero los fracatanes de conafra, pa' que te gane un fracatán de premio, así como lo oye, que hay más de 500 millones de pesos repartidos. Aquí estamos de regreso señores, amaneciendo con Angelita Villamán, en Luna TV, su canal 53. Vámonos para Estados Unidos, porque dice que fue detectado, el primer caso de Omicron, ya tenemos en Estados Unidos, la variante del Omicron, y ahí vamos, se está hablando, de que un paciente, una persona que viajó, desde los estados, desde Sudáfrica, a los Estados Unidos, específicamente a California, fue detectado, dio positivo, dicen que alerta sobre el primer caso de la variante de Omicron, del coronavirus, en Estados Unidos. Ahí vemos la foto del epidemiólogo de USA, que avisa sobre el primer caso de Omicron. Los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos, han identificado en el país, el primer caso de la variante Omicron. El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, detalló que el contagio con la variante, fue detectado en California. La persona infectada estaba completamente vacunada, oigan eso, la persona infectada, estaba completamente vacunada, y regresó recientemente de Sudáfrica, de acuerdo con Fauci, el paciente dio positivos al virus, el 29 de noviembre, y ahora presenta síntomas leves. El epidemiólogo, que ustedes ven ahí, y declaró que las autoridades estadounidenses, sabían que la detección de la variante Omicron, en el territorio de ellos, y era cuestión de tiempo. Fauci, indicó que conocerán, más transmisibilidad, de esta variante del coronavirus, durante las próximas dos semanas, y medias. O sea, que para Navidad, según sus palabras, es demasiado temprano para decir, qué sucederá, con la variante de Omicron, pero su perfil molecular, sugiere, que puede ser más transmisible, y evadir la protección, de vacunación. Oiga, puede ser mucho más transmisible, y puede que las vacunas, que ya usted tiene puesta, no le funcionen a esa variante. Guay. En ese contexto, Fauci, destacó la necesidad, de recibir una inyección, de refuerzo, para fortalecer la protección, del organismo, y afirmó, que la definición, de la vacunación completa, que ahora significa, y la inoculación, con dos dosis, puede cambiar, si cumplir a tres inyecciones, obligatorias. El epidemiólogo, de la Fundación, para el Fomento, de la Investigación Sanitaria, y Biodé Médica, Salvador Pairó, asegura, que la alerta, no es prematura, pero que el pánico, ha sembrado el anuncio, del Omicron, completamente injustificado, y asimismo, resalta, que tampoco hay motivos, para restringir vuelos, ya que se pueden controlar, la situación con pruebas, y con aislamiento, escuchen, sin embargo, tardaremos semanas, en saber, si Omicron, es un peligro, muy importante, o si es una variante, más agregó, previamente, el lunes pasado, Biden, el mandatario, de los Estados Unidos, declaró, que la cepa, Omicron, es un motivo, de preocupación, pero no de pánico, y pidió a la ciudadanía, que cumplas, con las instrucciones, de las autoridades, sanitarias, y vamos a luchar, y vencer, esa nueva variante, dijo el mandatario, la OMS, calificó, de muy alto riesgo, general y global, en relación, a la variante, del Omicron, y destacó, que podría haber, futuros brotes, de COVID-19, los cuales, podrían tener, severas consecuencias, a raíz, de la propagación, de la nueva cepa, la de nunca acabar, nos van a llevar, de variante, en variante, de vacunas, en vacunas, de vacunas, en vacunas, prepárense, para recibir, porque dice, que la variante, de Omicron, sigue, con su gira mundial, llegó a Estados Unidos, llegó a Brasil, la persona, que la llevó, a Estados Unidos, está vacunada, con sus síntomas, leves, pero Biden, no se quiere confiar, y dijo, que pronto, anunciará, medidas, estrictas, para los viajeros, atentos, para los viajeros, bueno, en República Dominicana, todavía no hay casos activos, confirmados, por eso, es cuestión de tiempo, también, así, que la vice, Raquel, dijo, que por ahora, no tienen planeada, nuevas restricciones, para las fiestas, navideñas, pero que se mantienen, en mosca, para cualquier cambio, los legisladores, también, aconsejaron, apretar, las medidas, en los aeropuertos, y seguir pidiendo, la tarjeta, de vacunación, vienen más vacunas, señores, es que las vacunas, que le pusieron, a uno, no están funcionando, ahora, Joe Biden, es el primer, mandatario, de los Estados Unidos, y posiblemente, hoy jueves, se dirigirá, y anunciará, algunas, nuevas medidas, restrictivas, para entrar, a Estados Unidos, entiendan, todas personas, que vaya a ingresar, al territorio, americano, se le aplicarán, nuevas medidas, dicen, por ahí, que las nuevas, medidas, que se, supone, que van a anunciar, el presidente, de la unión, americana, entre ellas, será, la obligatoriedad, de presentar, esté, o no, usted, vacunado, con 3, 4, 5, dos, y lo que sea, usted, tiene que presentar, una prueba, negativa, PCR, obligatoriamente, por cada, puerto, de, de entrada, al territorio, americano, usted, tiene que llevar, su prueba, negativa, pero eso, no es todo, si usted, está vacunado, o no, usted, tiene que presentar, esa prueba, negativa, pero también, es posible, es posible, que el mandatario, recomiende, nuevas, dosis, de vacunación, no sabemos, con cuál, farmacéutica, o sea, con cuáles, de las vacunas, se va a reforzar, la población, obligatoriamente, no estoy diciendo, que eso es lo real, eso es lo que se está diciendo, que se puede anunciar, o que va a anunciar, el presidente, de los Estados Unidos, puede ser también, y atento a esta, nosotros, los dominicanos, que nos gusta viajar, por una semana, por un par de días, a cuestiones de negocio, a visitar, un familiar, que sea rápido, a lo que sea, todavía no se ha contemplado, pero se dice, que se está estudiando, la posibilidad, de que las personas, tengan que hacer, cuarentenas, los que ingresen, luego de presentar, su prueba, puede que le detengan, hasta siete días, de cuarentena, para saber, si usted está o no, infectado del virus, cada día más, se va ampliando, la brecha, de posibilidad, de trascender, en otras, en los Estados Unidos, en este caso, porque lamentablemente, el COVID, salió, para fastidiarnos, la vida a todos, para complicar, las cosas, este año 2021, aunque el COVID, salió en el 2020, ya diciembre de 2019, por eso se llama, COVID-19, no diciembre, vamos a hablar, desde, finales del 2019, estamos hablando, del último trimestre, ya desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, en esos países, asiáticos, estaban ya, hablando, de esa, de ese virus, pero, de que podía ser, de que, no se había detectado, y fue hasta finales, del año 2019, en diciembre, que, se comenzó a hablar, del coronavirus, ya como tal, y ya en enero, en marzo, ya estaba aquí, en República Dominicana, declarado, aunque sabemos, que aquí entró, también para diciembre, y ya, la historia, la conocemos todos, gracias a Dios, que todavía aquí, las autoridades, nuestras, están, esperanzadas, y no están, aunque están, en moscas, como decimos nosotros, de alerta, para si hay que, tomar medidas, un poquito, más drástica, que espero en Dios, que no nos, tranquen, en plena, navidad, y que, nos dejen, estos días, navideños, estas fiestas, en tranquilidad, y paz, que Dios, derrame, las bendiciones, sobre este pueblo, dominicano, porque ahorita, comienzan, a decirnos, a nosotros, que tenemos, que trancarnos, que hay cuarentenas, que hay que vacunarse, de nuevo, y que no podemos, hacer las fiestas, como ya se están, planificando, en la actualidad, no es que nos, han quitado, las restricciones, sanitarias, claro que no, pero, nos han liberado, un poquito más, hay que seguir, usando las mascarillas, hay que seguir, con el distanciamiento, pero las fiestas, hasta ahora, navideñas, en familias, están permitidas, hasta tanto, las autoridades, de salud, dominicana, no anuncien, algo, por lo contrario, así es que, tranquilitos, a seguir orando, que papá Dios, bendice, señores, hasta ahí, se las dejo, recordándoles, que estaremos, a partir de las, 3.30 de la tarde, en sus denuncias, comunitarias, con Angelita Villamán, por esta Luna TV, Luna, continúa, su programación, con Buenos Días, y nos vamos a la pausa, nos vemos en la tarde, bye. y nos vemos en la tarde,